Música Hola a todos, soy Eduardo de Norguston Bueno, pues estoy aquí para daros Bueno, pues las Las navidades Estoy aquí para felicitaros las navidades a todos Y estoy aquí con mi amigo Krusty Me he puesto La bata de lujo Para que la hagáis todos Krusty, 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 Krusty Mira cómo se parte Y bueno Pues para daros las gracias Por este año que Lleváis viendo nuestros vídeos Tanto los míos como los de Chacal Chacal poco a poco va a ir subiendo Más vídeos al canal Sobre todo él se va a dedicar a la zona de YouTube Yo también, por supuesto Pero también voy a subir los vídeos al Patreon Y dar las gracias Porque hace una semana que subimos los vídeos del Patreon Y tuvimos muchas quejas Por algunos de los suscriptores que consideraban Que nosotros íbamos a dejar de subir vídeos al YouTube Eso no es cierto, ¿vale? Ya veis que esta semana hemos subido un montón de vídeos al YouTube Solo que en el Patreon Bueno, pues subiremos unos vídeos que son totalmente diferentes Como mucho más cercanos a la gente que nos sigue Deciros Que nada más había el Patreon Juan Ríos García Que yo no le conozco personalmente Fue el primero en donarnos la ayuda al Patreon Para que, bueno, pues para que el canal se disparase, ¿no? Y le di las gracias Hice un vídeo agradeciéndolo y demás Luego también, bueno, pues se unió un tal Pruebas Que, bueno, me imagino que sea Pues oye, una prueba que el hombre donó un dólar Que es lo que ha podido donar Y, bueno, pues me imagino que sea Pues para ver qué tal es el Patreon También darle las gracias a un tal Netungus No sé quién eres, Netungus Así que puedes ponerte en contacto conmigo por el Patreon perfectamente Y te voy a contestar siempre Darle las gracias a Alejandro Ríos Pérez También, por supuesto, por estar ahí ayudándonos Y luego también una... Pues bueno, un merecido saludo, abrazo Y lo que quiera A... con límites, ¿eh? A Mario Oliver Martos Porque, bueno, pues ha hecho una donación bastante elevada Al Patreon Y no solamente por la donación Ya que yo os dije que el que quisiera Podía darle al like y compartir a todos nuestros vídeos Que nos iba a ayudar un montón El que pudiese, nos podía hacer una donación Desde un dólar hasta lo que pudiese, ¿no? Pero no solamente por eso Sino porque mucha gente me ha escrito en el Patreon Para ver qué ganan por seguirnos en el Patreon, ¿no? Como por el interés te quiero, Andrés A ver si me entiendes O sea, por decirte Oye, si yo te hago esto, tú me vas a poder Ofrecer esto otro, lo que sea Y este hombre Nos ha hecho una buena donación Una alta donación Y encima Me ha mandado este mensaje Que yo estaba con la chavala Y casi se me cae esto en la lágrima Me ha puesto el hombre Hola Barry Al final me he decidido Y te he puesto X dinero en el Patreon Aunque no voy a poder mantenerlos todos los meses Lógicamente Creo en vosotros y en vuestro proyecto Aunque los vídeos que de momento están en el Patreon No me interesan Interesan lo opuesto entre comillas Ya que no tengo réplicas de gas Y quiero daros un empujoncito Y quiero animaros A que los demás Que nos siguen Pongan su granito De arena en esto Pero me tenéis que Prometer Que haréis lo posible Por hacer la historia en el mundo del Isof De este país Muy bueno Y luego me ha puesto ya Está todo dicho Mucha suerte Bueno Fijaros qué mensaje En el que esta persona Ni siquiera me ha pedido nada ¿Vale? Yo le puse Muchísimas gracias Mario Tienes mi palabra Después de fiestas Tendrás un detalle de nuestra parte O sea Yo le voy a mandar algo No os lo voy a decir Y a él tampoco Le llegará a casa Que tengo su dirección Porque fue uno de los que nos compró los parches Y le llegará algo Y bueno Pues oye Espero que le guste Dime que te gustaría De que hablase en un vídeo Sobre réplicas O lo que necesites Le he dado mi WhatsApp personal Y tenemos un directo pendiente ¿Vale? Bueno Pues le he dicho Que me diga De qué quiere Que hablemos En el siguiente vídeo Un vídeo Que va a ser Gracias a Mario Para todos vosotros Es un vídeo Que yo voy a poner En el YouTube Gracias a Mario Ya que me ha parecido Muy interesante De lo que De lo que quiere Que hagamos el vídeo Y es un vídeo Que más personas Me habéis escrito Por otro lado Que lo queréis Pero de diferente manera Mucha gente Me ha exigido Este vídeo O sea Directamente me ha puesto Quiero esto Ni hola Ni buenos días Ni qué tal barri Ni muchas gracias Por el canal Ni nada Hay gente que simplemente Exige Que no agradece Yo a la gente Que simplemente exige Sin más Y encima no me ha escrito En la vida Directamente ni contesto Pero la gente Que es como tiene que ser Y es agradecida Aunque simplemente Me ponga Hola buenas tardes O tal Hay un chico Espero que esté viendo El vídeo Se llama Felipe Tiene el símbolo De De un toro desborne Con una bandera española No sé si habréis visto El mensaje Pero es un chico Que en todos los vídeos Que hemos subido En absolutamente todos Siempre me ha puesto Muchas gracias Por tu tiempo barri En todos los vídeos Que he subido A día de hoy En uno de los vídeos Felipe No sé si lo habrás visto O no Te puse Que muchísimas gracias Por hacer esto Y que me dijeses Tu dirección Me daba igual De donde fuese Si eras de España O de fuera de España Que yo te iba a mandar Un parche de Norbusto Totalmente gratis Así que si estás viendo Este vídeo Que supongo que sí Dime dónde te lo tengo Que mandar Colega Pásamelo por el Facebook O por donde sea Que ese parche Te va a llegar Si eres del extranjero Te lo voy a mandar Al extranjero Y si eres de España Te lo voy a mandar A España ¿Vale? Así que pónmelo El vídeo que nos ha pedido Mario Para el canal Para todos vosotros Es ¿Qué comprarías O qué réplicas O qué réplicas Comprarías Con estos presupuestos ¿Vale? Me ha puesto Un presupuesto De menos de 100 euros Un presupuesto De 150 Un presupuesto De 250 Un presupuesto De 350 Un presupuesto De 450 Y uno De más o menos 500 euros ¿Vale? Y por otro lado Bueno pues me ha pedido Lo del directo Que le he dicho yo que sí Por supuestísimo Que lo haré con él Para que me diga Pues bueno Cualquier tipo de consulta De lo que sea De las réplicas Que tenga De lo que se quiera Comprar Da igual De lo que sea Y lo hablaré Pero el vídeo Este en cuestión Le voy a subir Y creo que Que os va a venir muy bien Porque así toda persona Que quiera empezar O esté en estos baremos De precios Pueda comprarse algo Por encima De lo que ya tiene O la gente Que está empezando Pues que Que empiece en el canal Pues yo que sé Pues necesito Pues bueno Voy a jugar En un CQB Y tengo un presupuesto De 150 pagos Bueno bueno Yo lo que voy a hacer Va a ser un vídeo Explicando Lo que me compraría En réplicas Sobre esos Sobre esos precios Para mí Las que considero Que sean la mejor compra Y os pondré Varias opciones No voy a decir Solamente una ¿Vale? Porque si solamente Os digo una Va a ser La que a mí me gusta Y es como Muy subjetivo ¿No? Porque en mi caso Pues me gusta mucho más Por ejemplo El AK Que el M4 Entonces bueno Pero eso es un gusto No significa que sea mejor O peor Entonces bueno Os pondré Varios modelos Sobre estos precios Igual Tres o cuatro opciones De cada De lo que yo considero Que serían las mejores compras Y bueno Pues todo esto Va a ser Gracias a Mario Y como os digo No lo voy a poner En el Patreon En este vídeo Lo voy a poner Directamente Aquí en el Youtube Para que lo veáis todos Y en el Patreon Seguiremos subiendo El tema De los vídeos De Bueno Pues desmontajes Montajes Subgrades Todo este tipo Todo este tipo de cosas Más luego El contacto Que tengamos Con esta gente Y con esta gente Que nos sigue Y bueno Pues les mandaremos Bueno en este caso A Mario Por ser el primero Y tal Pues le mandaría Un detalle No sé si con el resto Lo haremos No lo haremos Ya veremos Porque bueno Es una cosa Que también tengo Hablar con Con Chacal Pero bueno Oye Pues lo dicho Feliz año Chicos Mañana vamos a grabar Chacal y yo Lo menos 6 vídeos 6 vídeos Para subir aquí A Youtube 6 vídeos Bueno Pues vamos a manejar El último sniper De Ares Vamos a subir Vega Force G&G Hay de todo ICS Tenemos unos cuantos vídeos Para grabar Y bueno Pues todos esos Los iremos subiendo Poco a poco ¿Vale? Pues nada chicos Muchísimas gracias Por estar ahí este año Muchas gracias a todos Un abrazo para todos Y chicos Nos vemos Hasta el año que viene